Buenas y bienvenidos a GTA V Online, donde os traigo una guía sobre cómo conseguir 250.000 dólares sin ningún tipo de requisito, haciendo la búsqueda del tesoro. ¿Cómo funciona esto? Pues antes de empezar me gustaría invitaros a que os paséis por mi canal de Twitch, que estará en la información de este vídeo, entre otras muchas guías, por si queréis hacer dinero fácil y todo eso, pues ya he hecho bastantes antes, ¿de acuerdo? Entonces, sin más, ¿cómo empezamos este evento? Desde el móvil, al cabo de 20-30 minutos que estéis en una sesión pública, pues entonces lo que va a pasar, estoy en pasivo campeón, lo que va a pasar es que os enviarán un correo electrónico que os dirá que hay una búsqueda del tesoro, sin más, tenéis que entrar dentro y os saldrá una imagen sobre la ubicación del mismo. Entonces, lo único que tendréis que hacer es ir a esa ubicación, no os preocupéis, lo veréis durante el vídeo, y sin más, ir siguiendo las pistas. Mirad cómo se hace. Ya nos ha llegado el mensaje de la búsqueda del tesoro, ¿veis? Os saldrá así en el móvil desde correo electrónico. Le damos y aquí nos dice, usa la foto de este correo para identificar la ubicación del tesoro. Ok, pues aquí tenemos la foto y en teoría, en cuanto estemos cerquita, pues nos lo indicará. Así que ahora podremos apreciar que en el mapa nos sale exactamente una interrogación. Así que me voy para allá porque justamente a la otra punta de mapa. Yo para mí, que lo han hecho a posta, pero bueno, vamos para allá. Ok, ya estamos por aquí. A ver, vamos a abrir la foto de nuevo para ver un poquito cómo está el tema. Ah, vale. Podemos ver que es del lado derecho, así que vamos para allá. Cuidado, señora, apártese. A ver, gente, ¿escucháis eso? Está por aquí. A ver. Mira, 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 mira. A ver, examina la zona para encontrar pistas. Mira. Esta la he visto clara porque aquí, hombre, hay un pedazo agujero en esta cueva de la hostia. Toma. ¿Qué le ha pasado a este? Vale. Una pista descubierta. Vamos a por las siguientes. Ok, ya estamos aquí. Vamos a echar un vistazo. Cuidado con el saltito. No os emocionéis que yo la primera vez salté a tope y... Y se fue a la mierda el coche. Aquí está la siguiente pista. Es muy fácil de encontrar. Ya estamos aquí incluso. Pues escuchan las campanitas. Lo único que os puede costar encontrar quizá... Sea, pues, la primera pista de todas. ¿Sabéis? Y no hablo de... Del tío en calzoncillos que hemos encontrado allí. Hablo de la primera de todas. Ok. Otra pista descubierta. Y vamos a la última. Última pista. Y se supone que ahora ya, pues... En la siguiente obtendremos... El arma. A ver. ¿Es aquí en el árbol? Creo que sí, ¿no? ¿No es aquí? Ah, vale. Sí, sí, sí. Espérate. Que el personaje está un poco tonto. Vale. Tres pistas descubiertas. Como podéis observar... Ahí encaja perfectamente un revólver. Y es lo que vamos a conseguir. Un revólver dorado. Y ahora ya solamente nos quedaría... Ir directamente al cofre. Así que... Let's go. Creo que nos daban también... 250.000. Lo diría al principio del vídeo. Ahora mismo no lo sé 100%. Porque hace muchísimo que la hice. Pero vaya. Mucho dinero te dan también. Y ya os digo. Seguramente el primer sitio donde tenéis que ir a encontrar... La primera pista. Va a ser diferente. Pero no os preocupéis. Hacéis prácticamente lo mismo que he hecho yo. Observar. Daros una vueltecita por ahí. Y al final lo encontraréis. No os preocupéis. Y ya estamos aquí. Ostras. Mirad esto tú. Madre mía. Sí. Se han matado todos. Y al pedazo de revólver tú. Dorado. Ya veréis. Dispara. Pero que te cagas. Ahí está. Ahora posees el revólver de doble acción. Aparte de esto también te sirve para desbloquear... Armas y de todo. Y ahora nos darán un objetivo. Consigue 50 tiros a la cabeza con el revólver y te darán pues eso. Te darán recompensa. Así que lo mismo. Vamos a la playa que es donde más gente hay y ya está. En fin. Empieza la fiesta. Let's go. Ya está gente. 250.000. Easy. Ya os digo. Lo único que tiene un poquito de... Pues a lo mejor de decir. Joder. Me da palo. Es lo de encontrar las pistas y eso. Pero coño. Realmente. Lo único que tiene esto. A lo mejor también. Es pues pegar los 50 tiros a la cabeza. Pero ya veis. Yo he pillado esta motito de... De los guardacostas. Bueno guardacostas de los salvavidas y todo eso. Que están por ahí. Están justo aquí. Mirad gente. Os llevo. Están por aquí. Por esta zona. Pues yo he pillado una. Me he puesto así a dar tiros en la cabecita. Tranquilamente. Como el que no quiera la cosa. Y ya está. 250.000. Y eso es todo gente. Espero que os haya servido. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Y recordad pues que me podéis escribir en los comentarios cualquier duda que tengáis. Nos vemos gente. Chao.